...y ya llega otra vez, nuevamente se uno contra el mundo, que cagada se mandaron, este es el Yoruguá... ...con un pelotazo que encuentra desarmado a Racing y un error defensivo en el intento de cerrar... ...por Balán que deja la pelotación costado involuntariamente y después Silva de fin... ...para Clemente, mirá Clemente, mirá lo que hizo Clemente, 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 el toque... ¡Gol! ¡Dietri! ...la diagonal, ya se desprendió de la marca y después cambia la dirección del ataque... ...la lógica era que Sánchez Miño prosiga y habilita por el lado ciego a Clemente Rodríguez... ...el centro un arquero que no, quiere no salir, llega el cabezazo, el centro... ...el rebate, gol... ¡Gol! ¡Gol! ...el empate a los empujones, una jugada exenta de claridad... ...el disparo, el palo en la... ...me parece, Almirón imparable, el centro atrás, Sánchez cae, está, gol... ...Montenegro, gol... ...un equipo que tiene en el contraataque un sistema, no una idea... ...la velocidad de Almirón, es Briches casi sobre la línea... ...el centro final, anticipó Sánchez... ...el problema de Tigre, nace la Lucas Rodríguez... ...de los tres centrales muy adelantados... ...una salida desde el área de Racing y Matías Rojas, lo habíamos advertido... ...el problema es tener tres centrales tan abiertos... ...lo dijimos en el arranque del partido... ...Matías Rojas le va a ganar la espalda a Pérez, lo mismo Lucas Rodríguez... ...por eso Montoya le gana la espalda a Rodríguez... ...por eso Rojas le gana la espalda a Pérez Acuña... ...la mete de la cruz... ...con rosca fuerte, la ventaja del que llega, en un momento Neri Domínguez lo pierde... ...llegar es mejor... ...va Julián, va Álvarez que está fresco, Álvarez se enganchó... ...ganca el cruce de Sigali y después es todo el unipersonal de Julián Álvarez... ...recorte sobre Sigali, no hay nadie, demasiado lejos... ...agarra a quien, no gana de la cruz, le queda Suárez, va para de la cruz... ...tiene el tercero, va de la cruz... ...gol... ...promete a Aníbal Moreno y ahí se activa la presión de River... ...apuntó, busca el cuarto, Suárez, sigue Suárez, va en contra... ...gol... ...marcado por Sigali, Miranda muy atrás, muy atrás, todos trotan, todos miran... ...tira el larga y va a pasar, va Julián Álvarez, busca el quinto... ...lo deja para Matías Suárez... ...alavecino, para Álvarez, que le gana a Mauricio Martínez y después dice, bueno... ...el anterior fue...